Acaba de celebrarse el Día Mundial sobre la concientización del autismo establecido por la ONU para cada 2 de abril, una fecha que sirve para recordarnos que, por ejemplo, ha ido creciendo en Estados Unidos, alcanzando a uno de cada 36 niños entre 6 y 8 años. Además, y según datos del año 2020, han aumentado un 30% los casos entre niños asiáticos, negros e hispanos. En cambio, el autismo en niños blancos ha ido disminuyendo.